El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó prisión preventiva de tres meses contra Ana Estefany Luna, acusada de matar apuñalada a su expareja sentimental, hecho ocurrido en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Actualmente, Luna, a pesar de transcurrido los tres meses, se mantiene cumpliendo prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sus abogados manifestaron que se debe a la falta de espacio en la cárcel de mujeres del municipio de Salcedo. Recordamos sobre este hecho que la agresora siguió la vida de quien fuera su pareja, Wanderson Santos Enríquez, por presuntos problemas pasionales. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.